Y un hombre que en verdad es un ejemplo es el ciclista Álvaro Pérez Ramírez. Hace cuatro años inició su recorrido en bicicleta a través del mundo. Él llegó al incontrastable para compartir con la población su mensaje de amor y respeto hacia los animales y el medio ambiente. Luego de pasar cuatro años recorriendo el mundo en bicicleta, el ciclista veterano Álvaro Pérez Ramírez llegó a Huancayo para difundir el mismo mensaje que lo motivó a salir en su aventura desde los Estados Unidos en 2008. El amor y el respeto a los animales y el ambiente. Ver la insensibilidad de la gente con los animales y la fauna, la fauna, disculpa, y la flora, y el medio ambiente, y los ríos, y todo. Entonces eso me animó. Y hay que dejar una huella en el camino para que los demás se toquen el corazón y sepan que lo que tenemos lo debemos de cuidar. El portador de la noble causa colombiano de nacimiento fue reconocido por el alcalde de Huancayo, Dimas Aliaga. El burgo maestro le otorgó un diploma por el esfuerzo desplegado en cada ruta y más en esta, la que el ciclista anotó como una de las más difíciles de los 15 países que ha recorrido. Es que la gente tiene una idea equivocada, la gente piensa que este planeta se acaba y se pasan para otro, y ese otro no existe. Y es que su travesía también le ha servido para observar de cerca los problemas que parecen afectar más al ambiente, la flora y la fauna, diferentes y a la vez tan similares en cada parte del mundo. Nos tratamos mal, la fauna la dejamos acabar, y de tal manera es cuidar lo que... Siempre he dicho una cosa, peruanos cuiden su fauna y su medio ambiente, que los extranjeros se la están acabando. No son ustedes los que están acabando la fauna, sino los extranjeros están acabando con su fauna. Ciclista de 50 años tiene en la mira llegar hasta Nambia, en África. Su objetivo será el mismo, sensibilizar a quienes quieran oír y promover la no destrucción de nuestro mundo.